En La Paz, una menor de 13 años fallada muerta en una casa de Villa Victoria. La policía aprendió a un sospechoso. Los padres de la víctima reconocieron su cuerpo. Edida Ramos Pari, de 12 años, es la menor que fue reportada como desaparecida en la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Anticrimen. La noche de este viernes, su cuerpo fue encontrado en una casa de Villa Victoria, en la calle 18 de Mayo. Según las investigaciones preliminares, la víctima presenta signos de estrangulamiento y abuso sexual. Se ha realizado el levantamiento legal de un cadáver de sexo femenino, la misma que habría sido victimada por el señor John Kevin Maita, de 21 años de edad. Los investigadores apuntan a él como el principal sospechoso del crimen, por motivos de venganza. ¿Se presume de veja, sí? Sí, se presume de veja, sí. Se mantenía una relación de pareja con la hermana mayor, a raíz de la discusión que habían tenido ellos sobre una infidelidad o una manera de situación de castigo. Los padres de la menor llegaron afligidos al domicilio donde fue encontrada su hija. Aún no podían creer lo sucedido. En Villa Victoria, vecinos aledaños a la casa donde fue encontrada esta menor muerta, informaron que los habitantes de ese inmueble son inquilinos. El hallazgo del cuerpo de una menor muerta con signos de violencia en una casa de la calle 18 de mayo en Villa Victoria, alarmó a los vecinos del lugar. Estos indican que ese inmueble es alquilado a gente desconocida. Desde el domicilio ha ocurrido un homicidio, una menor murió. ¿Los conocía a la gente que vive ahí? No, bueno, como inquilino ellos ponen cualquier momento, cuarto vacío, está lo pone el inquilino. Es que no lo conocemos, no sabemos qué familia es, cómo es y por cómo son jóvenes, mire lo que ha pasado ahora. Y ahora esto, que no quede así, que se haga justicia. Cuando evacuaron los restos de la víctima, decenas de personas se abalanzaron al vehículo policial donde se encontraba el sospechoso del crimen. Por el momento, los agentes del laboratorio de la división homicidios de la fuerza anticrimen dejaron un aviso de precinto. Las investigaciones continúan.